Reciban un cordial saludo de parte del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes Colipro. Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva es un placer contar con su participación el día de hoy. Desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro se generan diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo tanto profesional como humano de las personas colegiadas. Hoy estaremos abordando la temática referente a cómo fomentar el pensamiento crítico, estrategias para personas docentes. Por parte del Colipro les acompañamos Bernal Alvarado en la parte técnica y Marcelo Prieto Murillo quien les saluda. Además contamos con la participación de Magali Fernández quien estará ayudándonos con la interpretación en inglés. La dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes. En la primera tendremos un espacio de exposición por parte de la persona especialista invitada. Mientras se da la exposición ustedes pueden ir planteando sus preguntas por escrito utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Entonces recuerden únicamente utilizar este botón si desean plantear sus preguntas a la persona especialista. El equipo de Colipro estará recibiendo sus consultas y las agruparán. En la segunda parte se plantearán esas preguntas a la persona especialista invitada para que nos comparta su criterio. Les invitamos a plantear sus preguntas repito a través del botón de preguntas y respuestas. Esto nos permite a todos y todas sacar un mayor provecho de la actividad enriqueciéndonos de las preguntas que todos y todas vamos realizando. Se responderán tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado. Este webinario permite la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país a quienes agradecemos desde ya su participación. Esta es precisamente una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así una mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de la temática del día de hoy está con nosotros Leonardo González Gali, quien es doctor en ciencias biológicas y profesor de enseñanza media y superior en biología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y como profesor regular en el profesorado de biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Codirige junto con la doctora Elsa Maynardi el grupo de didáctica de la biología y dirige el grupo de didáctica de la biología evolutiva, genética y ecología del Instituto de Investigaciones CEFIEC. Su actual línea de investigación se centra en la modelización, obstáculos epistemológicos, metacognición y pensamiento crítico en relación a la biología evolutiva, genética y ecología, temas sobre los que ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros, ha dictado conferencias y cursos de formación docente. También se desempeña como divulgador científico en temas de evolución, comportamiento animal y ambiente y como ilustrador especializado en la naturaleza. Para Colipro es un placer contar con don Leonardo el día de hoy como un ponente internacional de este calibre. Sin más, lo dejamos con don Leonardo. Adelante, bienvenido. Muchas gracias Marcelo, buenas noches, tardes a todos, a todas. En primer lugar quiero agradecer la invitación al Colipro y en particular a Marcelo Prieto Murillo por la invitación, como decía. Siempre es un gusto compartir estos espacios de intercambio. Así que la idea es compartir con ustedes algunas palabras en relación con esta cuestión del pensamiento crítico. Para eso voy a usar una presentación de PowerPoint que voy a compartir con ustedes ahora y luego tendremos este espacio para responder algunas preguntas. Voy a compartir la presentación. les pido que me avisen cuando se se vea correctamente. Perfectamente. Ok, gracias. Bueno, bien, como decía Marcelo en la presentación, la idea es discutir un poco la cuestión de cómo fomentar el pensamiento crítico y voy a empezar diciendo que la mirada particular que voy a compartir con ustedes tiene que ver con mi especialidad, que es la didáctica de la biología y tiene que ver con una propuesta que está en desarrollo, que está incompleta, por supuesto, y es una propuesta que estamos elaborando con los y las colegas dentro del grupo de didáctica de la biología del Instituto de Investigaciones EFIEC de la Universidad de Buenos Aires. Como digo, estoy hablando desde el lugar del investigador en didáctica en biología y del profesor de biología, pero espero que quienes estén del otro lado escuchando y pertenezcan a otras áreas puedan por ahí rescatar algunas ideas para transponerlas eventualmente a sus respectivas áreas de especialización. Cuando me invitó para dar esta charla, Marcelo me decía que estaba interesado en que podamos compartir estrategias concretas para el trabajo en las aulas y demás, y yo le decía un poco que es difícil abordar estas cuestiones directamente desde las estrategias del aula sin antes compartir un marco teórico, porque desde la didáctica de las ciencias a lo que aspiramos es a que las acciones que los y las docentes llevamos a cabo en el aula estén no determinadas, eso no tendría sentido, pero sí orientadas o informadas por la teoría que se produce en el ámbito de la investigación. Entonces, inevitablemente voy a empezar compartiendo con ustedes lo que sería un marco teórico para pensar esta cuestión del pensamiento crítico, y así al final voy a intentar acercarme un poco más a lo que sería el trabajo concreto en las aulas, y espero que eso se pueda complementar eventualmente en el momento de las preguntas y respuestas. Entonces, lo que voy a hacer es primero una breve referencia al contexto en el cual estamos pensando esto, luego voy a comentar un poco la relación entre, o el lugar que ocupa la cuestión del pensamiento crítico dentro de la enseñanza de las ciencias naturales y la didáctica de las ciencias naturales, luego en el punto 3 voy a explicitar nuestra propuesta específica, que se basa en cuatro pilares que desarrollaré en ese momento de la charla, luego voy a comentar algunos ejemplos de la biología, luego voy a mencionar, me refiero al punto 5, algunos disensos o tensiones que puede haber entre distintas miradas que se tienen acerca de nuestra sociedad, de la educación y de la enseñanza de las ciencias, y finalmente voy a comentar lo que serían algunas pistas para el trabajo en el aula, yo le comentaba también a Marcelo que sería ideal para poder avanzar en la construcción de estrategias concretas de trabajo en el aula, un formato tipo curso o algo por el estilo, porque en realidad los únicos que pueden definir las estrategias concretas para enseñar son los y las docentes que están en sus respectivos contextos, porque como ustedes sabrán en ciencias de la educación no hay recetas infalibles que puedan transponerse a cualquier contexto. Finalmente cerraré con algunas reflexiones finales y con una síntesis. Empezando por la primera cuestión, todos sabemos que vivimos en una sociedad globalizada que está marcada por algunas particularidades, especialmente por una serie de desigualdades socioeconómicas que parecen acentuarse en las últimas décadas y que generan inevitablemente conflictos sociales, también por el hecho de que nuestras vidas están cada vez más atravesadas o transcurren cada vez más mediante entornos virtuales como este en el que nos estamos comunicando. También estamos en un contexto en el cual la información sobreabunda, pero escasea la capacidad de las personas para poder decodificar esa información y utilizarla de acuerdo con sus fines. Y finalmente estamos en un contexto en el cual la ciencia y la tecnología, o las tecnociencias, como dicen algunos autores, impactan cada vez más en nuestras vidas. Muchos de los conflictos que nos atraviesan tienen que ver con cuestiones ambientales y con el impacto de las tecnologías. Acá vemos algunos titulares de algunos medios de comunicación, en este caso, bueno, no solo de Argentina, son de todo el mundo, donde vemos conflictos sociales, por ejemplo, por lo que se llama el extractivismo, el modo en el cual se explotan los recursos naturales en países, en muchas regiones del mundo, pero particularmente en muchos países de Latinoamérica. Debates en torno al uso de la biotecnología, debates en torno al efecto que las redes sociales y que los medios virtuales y que las nuevas tecnologías tienen en el desarrollo de los niños y las niñas. Y por supuesto, el contexto de la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que agravar todas estas cuestiones y ha generado también apuestos sobre la mesa algunos problemas y algunos debates que vinieron a recordarnos la importancia de eso que llamamos el pensamiento crítico. Ahí, por ejemplo, ustedes ven un titular de una revista de divulgación científica en la cual se hace referencia al movimiento antivacunas. Supongo que todos y todas saben de qué estamos hablando y es un caso interesante para pensar porque, por ejemplo, yo he detectado que incluso entre el profesorado de ciencias he encontrado opiniones un tanto preocupantes en relación con la cuestión de las vacunas. Entonces, vivimos en un mundo complicado, donde sobreabunda la información, donde cada vez parece más difícil para el ciudadano o la ciudadana común lidiar con tanta información y procesarla para eventualmente tomar decisiones informadas. Entonces, supongo que todos compartimos la intuición de que la enseñanza de las ciencias naturales debería poder hacer algún aporte a la formación ciudadana en este contexto. Entonces, desde hace muchas décadas venimos preguntándonos qué ciencia enseñar, para qué enseñarla y cómo enseñarla. Preguntas que son distintas pero que se relacionan entre sí. En los intentos de responder para qué enseñar ciencias naturales, es frecuente que se haga referencia a la intención de fomentar el pensamiento crítico. Ahora bien, la expresión pensamiento crítico ha sido utilizada por muchos autores desde muchas posturas teóricas, en el marco de muchos proyectos políticos, entonces significa cosas muy distintas. No hay una definición única, ni mucho menos, y la que yo presento aquí es una de varias posibles definiciones, una que más o menos capta lo que para nosotros, desde nuestro punto de vista particular, es lo más importante. Esta definición, que combina elementos tomados de distintos autores, dice que el pensamiento crítico es el pensamiento autorregulado, gestionado conscientemente por el propio sujeto, con respecto a situaciones problemáticas relevantes que involucran juicios de valor o tomas de decisión sobre qué creer o qué hacer, y que implica los criterios apropiados para deliberaciones, juicios y justificaciones de calidad. Es decir, para decirlo de otro modo, una persona de la cual uno pudiera decir que tiene un buen desarrollo de pensamiento crítico, sería una persona que regula conscientemente su pensamiento, que conoce y domina lo que podríamos llamar criterios acerca de en qué consiste pensar bien, y que puede utilizarlo para formar sus opiniones, sus creencias y tomar decisiones. Bien, esto no es algo que se tiene o no se tiene. Todas las personas, en cierta medida, hacemos esto. Me parece que es mejor pensarlo en términos de, bueno, no lo hacemos, y me incluyo, en la medida en que sería deseable, y en la medida en que el complicado mundo en el que vivimos nos lo está demandando. Entonces la pregunta es qué podamos hacer para potenciar o fomentar el desarrollo de esta capacidad. Bien. Un comentario sobre algo que por ahí para algunos, para algunas es obvio, y para otras no. ¿Es necesaria la ciencia para el desarrollo del pensamiento crítico? Bueno, mi respuesta breve aquí va a ser sí. Es necesaria y es imprescindible. Es necesaria, pero no es suficiente. Pero es necesaria. Porque si suponemos que pensar críticamente implica dominar ciertos criterios acerca de razonamientos de calidad, bien argumentados, bien fundamentados, etc. Bueno, los modos de pensar y de argumentar de la ciencia tienen mucho para ofrecer al respecto. Entonces, hay dos razones, al menos por las cuales es, creo yo, imposible pensar en un pensamiento crítico sin lo que podríamos llamar una alfabetización científica. Por un lado, los modos en los que en la ciencia se argumenta, se ponen en relación teorías y evidencias empíricas, etc. Esos modos de pensar propios de la ciencia tienen un enorme valor para el pensamiento crítico. Y por otro lado, es imposible pensar ciertos problemas particulares que nos afectan, como los que mencioné a modo de ejemplo, los debates sobre problemas ambientales, los debates acerca de las vacunas, etc. Si no conocemos algunos modelos o conceptos científicos que nos permitan entender qué es una vacuna, qué es un organismo genéticamente modificado, etc. Doy por hecho que estamos de acuerdo en este punto y avanzo. Y ahora entonces voy a mencionar lo que yo llamaba, o llamo, los cuatro pilares de una enseñanza de las ciencias naturales que pretenda fomentar o fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico. En primer lugar, fomentar el pensamiento crítico desde la enseñanza de las ciencias. La mayoría de los ejemplos que se me ocurren son de la biología porque esa es mi especialidad, pero insisto en que cada uno o cada una haga la transposición a sus respectivas áreas de especialización. En primer lugar, creo que tenemos que abordar en las aulas los casos relevantes. Por supuesto, qué constituye un caso relevante dependerá de qué población estamos hablando. Yo menciono ejemplos que creo que valdrían para muchas aulas de nuestra región, pero eso queda a criterio del docente. Me refiero a casos como los que mencionaba hace un rato. Por supuesto, si hay un debate público acerca del uso de organismos genéticamente modificados, por ejemplo, pues eso tiene que ser discutido en las aulas. Si hay un debate público, aunque a algunos nos parezca increíble que lo haya, acerca de si las vacunas son seguras o no, eso debe ser discutido en el aula. Para decirlo de otro modo, no creo que esté justificado enseñar ciencias exclusivamente a partir de los ejemplos, siempre muy idealizados y sobresimplificados, los ejemplos clásicos del libro de texto, pretendiendo que de ese modo los y las estudiantes aprendan ciertas teorías y que luego las extrapolen a los problemas de la vida real, para poder pensar sobre esos problemas y tomar decisiones. Hay mucha evidencia que muestra que esto no sucede, simplemente no sucede. En general es difícil que el conocimiento adquirido en el aula de la escuela se transponga fuera del contexto escolar, y esto ya es un problema de base importante. Pero además, aunque un estudiante intentara hacer esto, los problemas reales no son como los problemas que aparecen en los libros de texto de ciencias. En los problemas reales se mezclan infinidad de factores que reclaman teorías de diversas áreas, conocimientos de distintas disciplinas, puestos en relación. Entonces, tenemos que abordar esos temas que consideramos problemáticos, polémicos, directamente en las aulas. No es posible, desde mi punto de vista, el ejercicio del pensamiento crítico en esta sociedad, si no se tiene una idea más o menos sofisticada, compleja, y acorde a las actuales teorías e investigaciones, acerca de qué es la ciencia, cómo se construye, cómo funciona, cómo se relaciona con el resto de la sociedad. A esto llamo yo una perspectiva metascientífica, o sea, sobre la ciencia, sofisticada. Ahí en el paréntesis que ven en el punto 2, hay algunas palabras clave, acerca de algunas perspectivas que nos ayudan a entender la ciencia de un modo interesante. Luego diré algo respecto de esa cuestión. En relación con el punto 2, cualquier problema relevante, reclama, como decía hace un rato, recurrir a diversas teorías. Para decirlo al revés, no hay ninguna teoría científica que sea capaz de dar cuenta de algún problema real en su totalidad. Por lo tanto, hace falta una pluralidad teórica. Y esto tiene que ser una realidad en el aula. O sea, cuando tratamos estos temas en el aula, tiene que ser explícito que estamos echando mano de diversas teorías para comprender diversos aspectos del mismo fenómeno. Y finalmente, el punto 4 hace referencia. Ahora, después de esta breve síntesis de los cuatro pilares, me voy a detener en los puntos 2 y 4, sobre todo. El punto 4 hace referencia a que no es posible ejercer tampoco el pensamiento crítico si no tenemos un alto nivel de conocimiento acerca de cómo funciona nuestra propia mente y una alta capacidad para regular los procesos cognitivos, los procesos de razonamiento, los procesos mentales que ponemos en juego cuando pensamos acerca de estos problemas relevantes. Esta cuestión, esta capacidad de conocer y regular el propio pensamiento es lo que se llama metacognición. Y ahora en un rato voy a explicar por qué favorecer el desarrollo de esa capacidad es un punto muy importante para que los y las estudiantes desarrollen su pensamiento crítico. Me detengo entonces un poco en la cuestión epistemológica. Yo decía recién, si hablamos de fomentar el pensamiento crítico desde la enseñanza de las ciencias, no podemos hacerlo con una mirada ingenua acerca de qué son las ciencias. ¿Qué sería una mirada ingenua? Bueno, lo planteo en términos de dos extremos que ustedes pueden encontrar fácilmente cuando escuchan a las personas hablar sobre la ciencia. Por un lado, algunas personas piensan que la ciencia es una suerte de verdad revelada, una suerte de máquina de producir verdades, que las teorías científicas son un fiel reflejo de la realidad. Entonces, que la ciencia es un saber que todo lo puede, que todo lo abarca, que no tiene ambigüedades, que no tiene zonas grises. Bueno, en fin, podríamos hablar de, en este extremo, de un pensamiento cientificista, positivista, entre comillas, si ustedes quieren, ingenuo. Bueno, no se puede ejercer el pensamiento crítico teniendo esa idea de cómo funciona la ciencia. Pero cuando miramos las ideas del sentido común que la gente tiene sobre la ciencia, nos encontramos también con el extremo opuesto. Gente que creo que sostiene que la ciencia no es más que un relato construido por ciertas personas, un relato acerca de la realidad y que hay muchos otros, que todos tienen el mismo valor. Bueno, así como, por ejemplo, la biología evolutiva es un relato sobre los orígenes de las especies, incluida la especie humana, bueno, también está lo que dice la religión acerca del origen del mundo y de la humanidad. Y son todos relatos, equivalentes, equiparables. Esto es lo que se llama el relativismo tistemológico. Bueno, este es un extremo que tampoco me parece deseable, porque nos lleva a la peligrosa idea de que todo vale, de que todo da lo mismo, de que todas las ideas merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor. Entonces, bueno, cuando surge la discusión de si hay que utilizar o no las vacunas y aparece alguien que sostiene la descabellada idea de que las vacunas producen autismo, bueno, se supone desde este punto de vista relativista que uno no puede o no debe imponerle otra versión de los hechos, porque cada uno tiene su forma de pensar y hay que respetarlo. Bueno, esto es tan peligroso como lo anterior. Nos hace falta una mirada más sofisticada sobre la ciencia que nos va a alejar de ambos polos. La ciencia o las teorías científicas no son un fiel reflejo de la realidad, pero tampoco son un discurso arbitrario construido por ciertas personas al servicio de ciertos poderes que no tienen nada que ver con la realidad. Es algo que está en el medio. La llamada perspectiva modelo teórica o semanticista en filosofía de la ciencia, lo que dice es que lo principal de las teorías científicas son sus modelos. Y los modelos científicos son abstracciones, son formas de ver el mundo que para entenderlas podemos analogarlas con los mapas. Las teorías científicas son como mapas. Si uno se pregunta qué relación hay entre un mapa y el territorio que representa, está claro que un mapa no es un fiel reflejo del territorio que representa. Hay infinidad de aspectos del territorio representado que no son captados por el mapa. Inevitablemente, el mapa es limitado, es parcial, es sesgado. Ahora, tampoco sería correcto decir que no hay ninguna relación relevante entre el mapa y el territorio representado. Tener o no tener un buen mapa puede ser la diferencia entre llegar a buen puerto o no llegar y morir en el camino. La relación entre un mapa y un territorio representado es una relación de semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el mapa se parece en ciertos aspectos y en cierto grado al territorio representado. Bueno, lo mismo vale para una teoría científica. Mi especialidad es la teoría de la evolución. ¿La teoría de la evolución actual refleja fielmente cómo y por qué y la historia del cambio de las especies a través del tiempo? No, por supuesto que no. Refleja solo algunos aspectos. Pero tenemos buenas evidencias y buenas razones y buenos argumentos para creer que nuestra teoría evolutiva capta algunos aspectos muy importantes del proceso evolutivo. O sea, que nuestra teoría evolutiva es un buen mapa. Si queremos pensar cómo y por qué cambian las especies. En imagen ven el elefante y las personas no videntes que palpan al elefante por distintas partes y se imaginan entonces cosas muy distintas acerca de la naturaleza del objeto que están palpando. Es una conocida alegoría que nos recuerda que siempre tenemos una mirada parcial de la realidad. Esto vale para los modelos teóricos. Cada modelo teórico solo capta ciertos aspectos del fenómeno estudiado. Por lo tanto, ningún modelo teórico per se, ninguna teoría per se, capta la totalidad de un fenómeno real. Esto es lo que nos obliga a recurrir a varias teorías cuando queremos una comprensión mínimamente profunda de un fenómeno real. Por eso el pluralismo teórico. Me detengo un poco ahora en otro de los pilares que mencioné que es la cuestión de la reflexión metacognitiva. Piensen en cualquier tema polémico, que sea polémico ahora y en sus respectivos países. Cualquier tema que esté en discusión en los medios públicos. Algunos de esos temas, justamente por la globalización que mencionaba al principio, seguramente están presentes en cualquier país del mundo en este momento, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. ¿Por qué hay guerra? ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Etcétera, etcétera. Bueno, cuando hablamos de la importancia de la reflexión metacognitiva, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, por ejemplo, si pretendiéramos, si quisiéramos que alguien ejerciera el pensamiento crítico en relación con la guerra de Ucrania, bueno, no es posible ejercer el pensamiento crítico si yo como individuo no tengo un alto nivel de conciencia acerca de qué prejuicios, por ejemplo, están sesgando en mi interpretación de este fenómeno. ¿Qué ideas preconcebidas tengo acerca de esta guerra? ¿Por qué tengo esas ideas y no otras? ¿Cómo me estoy informando? ¿Por qué vías me llega la información? ¿Qué fuentes de información son confiables y cuáles no? En definitiva, tengo que ser capaz de preguntarme qué creo sobre este asunto y por qué creo lo que creo. Si no soy capaz de preguntarme esto, entonces no soy capaz de poner en duda mis creencias, no soy capaz de utilizar nuevas evidencias o nuevos datos para construir otra mirada superadora sobre el fenómeno en cuestión, y una persona que no puede hacer eso, difícilmente diríamos que está ejerciendo el pensamiento crítico. Esta cuestión es crucial porque la investigación en psicología cognitiva actual nos muestra que la mente tiene como dos modos de funcionamiento. A esto se le llaman modelos de la mente dual en psicología. Y lo digo en plural, modelos, porque hay varias teorías, varios autores, no importa. Voy a intentar hacer una síntesis. Estos autores de la psicología cognitiva nos dicen que la mente tiene como dos modos de funcionamiento. Uno, podríamos decir, utilizando una metáfora, que es una suerte de piloto automático de la mente. Frente a cualquier problema, frente a cualquier situación que nos reclama pensar o decidir, hay ideas que nos vienen a la cabeza de un modo rápido y fácil, opiniones que nos atraen fácilmente, decisiones que nos tientan fácilmente, que no nos generan conflicto, etc. Y entonces pensamos, decimos y hacemos como una especie de zombie, sin detenernos a pensar mucho por qué hacemos lo que hacemos. Eso nos sucede cuando opera lo que acá llamo el sistema 1, que es un sistema de pensamiento que funciona de un modo rápido, fácil y poco regulado. Poco regulado en el sentido de que el sujeto no tiene mucha conciencia de por qué ni cómo está pensando y decidiendo cómo lo está haciendo. Pero a veces, en general, cuando enfrentamos algún problema, se activa el segundo modo de funcionamiento mental, que es un modo que requiere más esfuerzo, que es más lento y que está más regulado por la conciencia. Es cuando nos sucede, cuando sentimos esa sensación de tener que detenernos y decir, un momento, a ver, ¿por qué voy a hacer esto y no lo otro? ¿Será que tengo alguna idea? ¿Y de dónde viene esa idea? ¿Será esta idea lo mejor? ¿O me convendría buscar evidencias o datos o informaciones para revisar esa idea y tomar otra decisión? Bueno, ahí está funcionando lo que aquí llamo el sistema 2. Eso, literalmente, cuesta más. Lleva más tiempo, lleva más esfuerzo. Y ahí es donde interviene la regulación consciente. La investigación muestra que, en casi todo momento, nos regimos por el sistema 1. Y que solamente en determinadas circunstancias problemáticas se activa el sistema 2. Vuelvo al ejemplo de la guerra con Ucrania. Si ustedes, en una reunión social o en un ámbito como este, lanzaran la pregunta de, por ponerlo en términos así muy simplistas, de parte de quién están, de Rusia o de Ucrania, bueno, lo más probable es que la mayoría de las personas tengan una respuesta rápida, y es probable incluso que estén muy convencidos y convencidas de que por ahí va la verdad y la respuesta. Y lo más probable es que esa respuesta sea producto del sistema 1. Sea producto de una especie de piloto automático que nos lleva a producir respuestas sin pensar mucho por qué producimos esas respuestas y no otras, sin pensar conscientemente en qué evidencia se basa esa respuesta, etcétera, etcétera. La investigación muestra que en casi todas circunstancias el sistema 1 prevalece sobre el sistema 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente queremos que nuestras opiniones, creencias y tomas de decisión se basen en razonamientos rigurosos apoyados en la evidencia, en los datos creíbles, en las teorías científicas aceptadas, etcétera, etcétera, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para ello, o sea, tenemos que activar el sistema 2. Y el sistema 2 no solo nos permite pensar sobre la guerra en Ucrania o sobre la vacunación, sino que nos permite pensar sobre nuestra propia mente. Cuando yo me detengo y me pregunto ¿qué creo sobre este tema? ¿Por qué creo lo que creo? ¿De dónde saqué esas ideas? ¿Por qué estoy tan convencido de que en este conflicto el principal responsable está lo cual? Cuando logro hacer eso, estoy ejerciendo cierto control sobre el sistema 1. El sistema 2 está ejerciendo cierto control sobre el sistema 1. Y ahí estamos hablando de metacognición. Metacognición. Bueno, no sé si con los ejemplos que di quedó claro que difícilmente uno diría que alguien ejerce el pensamiento crítico si no es capaz de hacer esto. Sin embargo, no es fácil hacer esto. No tenemos una tendencia natural, espontánea, a hacer esto. Y hacer esto bien implica ciertos conocimientos. Por ejemplo, acerca de lo que se llaman sesgos cognitivos. Que son modos de pensar que no regulamos, de los cuales no somos conscientes, pero que sesgan y restringen mucho nuestros razonamientos. Les muestro un chiste acá, una viñeta humorística, en la cual una chica le dice a su padre y papá, pero esa es una noticia falsa. Y el padre le responde ¿Cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Este chiste ilustra a la perfección lo que se llama el sesgo de confirmación. Hay mucha investigación que muestra que las personas, todas las personas, yo incluido, por supuesto, tendemos a atender más, a aceptar más, a detectar más, a retener y recordar más. En fin, a tener en cuenta más aquellas informaciones y aquellos datos que confirman nuestros prejuicios. Para decirlo al revés, las personas tendemos a desestimar, sin tener conciencia siquiera de que lo estamos haciendo, a desestimar todos aquellos datos o evidencias que ponen en tela de juicio lo que ya creemos. Esto se llama sesgo de confirmación. La investigación en psicología cognitiva ha detectado decenas de sesgos cognitivos de este estilo. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo puedo decir que yo pienso críticamente acerca de, por ejemplo, insisto, el conflicto en Ucrania si no soy consciente de que mi mente tiene, por decirlo así, ciertos vicios como el que acabo de mencionar, el llamado sesgo de confirmación? ¿Cómo puedo pensar críticamente si no soy consciente de cómo funciona mi mente? Y en particular del hecho de que mi mente tiende a funcionar de modos que poco tienen que ver con la argumentación rigurosa, con la evidencia, con el conocimiento científicamente aceptado, etcétera, etcétera. Bien. El pensamiento crítico. Caracterizado tal como lo caractericé. Es una capacidad que cuando uno la desarrolla la puede aplicar a cualquier ámbito de la vida o a cualquier dominio de conocimiento. Es decir, es una destreza o una capacidad transversal o por el contrario hay algo así como un pensamiento crítico para la biología, para la química, para la física, para las ciencias sociales, para la historia, para el arte, etcétera. Bueno, probablemente la respuesta sea un poco y un poco. Por ejemplo, la toma de conciencia acerca de sesgos cognitivos como el que acabo de mencionar es algo muy transversal. Fíjense que esta tendencia de la mente a filtrar y retener solo la información que corrobora los prejuicios va a afectar mi razonamiento tanto si estoy hablando de la guerra en Ucrania como si estoy hablando de la conveniencia o no de la vacunación. Es muy general. Pero luego hay cuestiones que son específicas de ciertos dominios. Yo no puedo pensar críticamente acerca de la vacunación si no sé lo que es un antígeno, si no sé lo que es un linfocito. Entonces hay aspectos más generales, más transversales y hay aspectos más específicos de cada área de conocimiento. Sigo con ejemplos de la biología. Fenómenos que conocemos bien. La evolución de la resistencia a las plaguicidas, la evolución de la resistencia a los antibióticos en las bacterias. La pandemia de COVID-19, su origen, el porqué de la aparición de nuevas variantes, la conveniencia o no de vacunarse. Todos estos son temas relevantes desde el punto de vista sociocultural que no podemos comprender si no hemos aprendido ciertos modelos de la biología. Fíjense que a veces se dice bueno, el objetivo de la clase de ciencias no es tanto enseñar ciertas teorías científicas sino enseñarle a los chicos y las chicas a pensar. Bueno, no existe ese enseñar a pensar que además es bastante insultante para los y las estudiantes como si no supieran pensar si no pasan por la clase de biología. La gente sabe pensar. En la clase de biología en todo caso tenemos que ofrecerles ciertos modelos científicos de la biología que son necesarios para pensar sobre ciertos temas pero también tenemos y podemos enseñarles a pensar por ejemplo sobre el funcionamiento de sus propias mentes para favorecer la metacognición. Ahí muestro algunos titulares que otra vez ilustran cómo en los medios masivos de comunicación aparecen temáticas problemáticas que tienen que ver con contenidos específicos. Y en particular la biología tiene que ver con temas mucho más polémicos que los que mencioné hasta ahora. Por ejemplo cuando nos preguntamos acerca de el origen de las diferencias entre individuos ¿Por qué hay personas más altas más bajas más delgadas menos delgadas más rubias más morochas más inteligentes menos inteligentes etcétera etcétera. Se explican esas diferencias por factores biológicos por factores ambientales por una combinación de ambos factores bueno más polémicos oponen el asunto cuando trasladamos este tipo de preguntas a niveles poblacionales ¿Existen o no existen razas humanas? ¿Qué relación hay entre la idea de raza y el racismo? Bueno son temas polémicos complejos conflictivos sobre los cuales no hay modo de pensar críticamente si uno no domina ciertos contenidos científicos en este caso de la biología básicos pero tampoco puedo pensar críticamente por ejemplo sobre la cuestión de la raza y el racismo si no tengo una mirada metacientífica si no entiendo cómo funciona la ciencia cómo leer críticamente lo que dicen los y las científicas sobre este tema si yo no entiendo más o menos bien en qué consiste la ciencia y tampoco puedo pensar críticamente sobre eso si no soy consciente de los prejuicios y los sesgos que limitan y restringen mi propia formación de creencia sobre ese tema o sea si no soy capaz de pensar metacognitivamente bien voy hacia uno de los últimos puntos estoy hablando de cómo fomentar el pensamiento crítico desde las clases de ciencias y estoy insistiendo en que uno de los componentes de ese pensamiento crítico es un sólido conocimiento de ciencia o sea un conocimiento de las teorías científicas y sobre la ciencia o sea un conocimiento acerca de qué es y cómo funciona la ciencia sin embargo algunos y algunas colegas cuando hablan de fomentar el pensamiento crítico adoptan algunas filosofías o algunas corrientes de pensamiento autodenominadas críticas en general que muchas veces muchas veces tienen connotaciones más bien anticientíficas y muchas veces terminan en lo que ya he mencionado que es lo que se llama el relativismo epistemológico muchas personas creen por ejemplo que ser crítico consiste en relativizar todo bueno yo no me creo del todo nada bueno los científicos dicen que las vacunas no causan autismo pero hay otras personas que dicen otra cosa y todos los puntos de vista son respetables entonces no puedo descartar un punto de vista en favor del otro porque eso es autoritario el relativismo bueno a mí me preocupa que este modo de ver las cosas sea tan frecuente entre educadores y entre educadoras porque a mí me parece altamente peligroso si todo es relativo entonces no hay modo de discutir nada entonces bueno que cada cual se quede con sus ideas y que este y que sea con suerte por el contrario aún sabiendo que la ciencia tiene límites y tiene sesgos porque es parte de la sociedad es una actividad humana por lo tanto es limitada es imperfecta está sometida a sesgos introducidos por los sectores poderosos de la sociedad aún con una plena conciencia de todas esas limitaciones si no entendemos que la ciencia es el modo más potente que tenemos para intentar comprender los hechos del mundo las cuestiones fácticas si no nos ponemos de acuerdo en eso entonces estamos en problemas entonces no acepto el cientificismo ingenuo que cree que la ciencia es la verdad revelada pero tampoco acepto el relativismo entonces lo que necesitamos es una comprensión crítica de qué es y cómo funciona la ciencia que admite que la ciencia no puede explicarlo todo y que no está libre de todas las limitaciones de lo humano pero al mismo tiempo también reconoce que la ciencia constituye probablemente el modo más potente para comprender la realidad física que nuestra especie ha producido bueno este es un tema para debatir voy a intentar cerrar con un intento de relacionar esto con el trabajo en el aula en esta diapositiva lo que vemos es una propuesta de una didacta española Neus San Martí que muestra lo que son distintos momentos en lo que podemos llamar una unidad didáctica o sea un conjunto de clases destinados a enseñar cierto tema o a tratar cierto tema entonces esta autora nos dice bueno primero tenemos actividades de iniciación exploración explicitación de las preguntas de los problemas de las ideas iniciales pero luego tenemos un momento en el cual de la mano del o la docente esas primeras ideas de los estudiantes tienen que evolucionar hacia formas de pensamiento hacia modelos más complejos más cercanos a los modelos científicos entonces vamos a replantear las preguntas a replantear los problemas vamos a introducir las ideas científicas para poder empezar a ver las cosas de otro modo en algún momento nos dedicaremos a actividades de síntesis a extraer algunas conclusiones generales a ponernos de acuerdo en algunas conclusiones generales a ponerle nombre a las ideas que hemos construido y luego habrá un momento final en el cual esas ideas construidas las aplicaremos para responder las preguntas iniciales y nuevas preguntas relacionadas veremos si estas ideas que hemos construido las podemos generalizar extrapolar para abordar otras cuestiones en fin estos serían como cuatro grandes momentos en una unidad didáctica esto vale para cualquier planificación escolar que busque abordar cualquier tema pensemos cómo hacer esto para fomentar el pensamiento crítico en relación con un tema particular y toma un tema que es muy polémico en Argentina que es el desarrollo y uso de cultivos transgénicos o sea cultivos de organismos genéticamente modificados ahí les muestro un titular de este año que muestra cómo este conflicto está presente todo el tiempo entonces se acuerdan los cuatro pilares que proponíamos para el pensamiento crítico abordaje directo de casos relevantes porque el caso de los cultivos transgénicos al menos en Argentina ustedes me dirán qué pasa en sus países sería un caso relevante bueno porque es un tema que tiene un gran impacto económico y ambiental en nuestra sociedad porque es un tema que está muy presente en la arena mediática porque es un tema que genera fuertes discusiones y polémicas y es un tema que por implicar fuertes intereses económicos es un tema que está muy enturbiado por mucha desinformación fake news mala información mentiras deliberadas esa desinformación a veces es intencional y a veces no intencional pero en ambos bandos en el debate escuchan cosas que son evidentemente falsas para cualquiera que esté informado y eso da cuenta de la enorme desinformación que hay y comprender este asunto de los organismos transgénicos requiere reclama saberes científicos de varias disciplinas entonces en el momento inicial de la planificación didáctica deberíamos indagar qué creen los estudiantes sobre este tema bueno hay toda una serie de estrategias para indagar las ideas conviene hacerlo de modos diversos e indirectos por ejemplo le podemos plantear a los estudiantes si te ofrecieran dos platos de comida que son iguales excepto por el hecho de que uno está constituido por productos de origen transgénico y otro no cuál preferirías y por qué es un modo indirecto de hacer que él o la estudiante explicite sus ideas sobre el tema hacemos salir estas ideas las registramos por escrito las sistematizamos nos ponemos de acuerdo en que más o menos esto es lo que creemos nos ponemos de acuerdo por ejemplo a partir del trabajo con noticias periodísticas nos ponemos de acuerdo acerca de cuál es el debate cuáles son las posturas cuáles son nuestras creencias aquí en el aula sobre este tema pero luego tenemos que introducir modelos teóricos y evidencias qué nos dicen los modelos de la biología por ejemplo sobre la seguridad de la ingesta de alimentos elaborados con organismos transgénicos qué nos dicen los modelos y las evidencias de la biología sobre los riesgos ambientales que implica el uso de estos cultivos qué nos dicen los modelos y evidencias de las ciencias sociales acerca del impacto por ejemplo en las economías regionales de la introducción de estos cultivos como verán es imposible abordar un tema como este desde una sola teoría parece imposible parece inmanejable bueno es difícil pero no es imposible deberíamos elegir dos o tres tópicos centrales y dos o tres teorías centrales entonces modelos de la biología celular y molecular nos van a permitir entender qué es un organismo transgénico pero no nos van a permitir entender si me hace bien o mal comerlo y mucho menos cómo afecta a los productores locales la ecología y la biología evolutiva me va a permitir entender algunos impactos ambientales pero tendremos que recurrir a las ciencias sociales para entender qué pasa con los productores locales por ejemplo pero vuelvo a los pilares del pensamiento crítico no puedo discutir esto con los estudiantes de modo tal de favorecer el pensamiento crítico si no discuto además también con ellos la naturaleza de la ciencia además de discutir qué me dice la biología sobre los transgénicos tengo que discutir explícitamente con los estudiantes el hecho de que cualquier teoría que usemos sólo va a poder explicarnos algunos aspectos parciales del fenómeno esto es una reflexión metascientífica o de filosofía de la ciencia si ustedes quieren una cosa es que yo diga mira este modelo de la biología molecular nos permite entender qué es un transgénico perfecto pero yo puedo creer ingenuamente que ese modelo de la biología molecular me dice todo lo que hay que saber sobre el transgénico bueno no ahí es donde hay que saltar a la reflexión metascientífica ojo ojo este modelo me da cuenta de algunos aspectos del organismo transgénico no de todos los organismos transgénicos por eso cuando construimos transgénico y lo liberamos en el campo no podemos creer que podemos predecir todos los impactos que va a tener porque ninguna de las teorías que usamos para producirlo o para comprenderlo capta todos los aspectos del organismo transgénico hace falta la mirada sociocrítica quienes participan de este debate quienes financian las investigaciones ¿sí? sobre qué asuntos hay consenso en la comunidad científica y sobre qué asuntos no hay claridad y hay posturas diversas por ejemplo por ejemplo hay consenso científico en relación con que no hace mal comer productos de origen transgénico en cambio no hay consenso científico acerca de los impactos que estos cultivos pueden tener en el ambiente ahí hay posturas encontradas incluso dentro del ámbito científico esto los estudiantes las estudiantes tienen que comprenderlo tienen que comprenderlo tienen que comprender la importancia del consenso científico bien entonces tenemos que movernos en un en un este terreno medio evitando el cientificismo según el cual la ciencia nos dice toda la verdad pero evitando también el relativismo y la posverdad asociada todas las personas merecemos respeto pero no todas las ideas merecen respeto la idea de que las vacunas producen autismo no me merece ningún respeto a mí porque absolutamente todo lo que sabemos todo lo que sabemos desde las ciencias biomédicas refutan esa idea entonces hay que perderle el respeto a las ideas tenemos que separar a las personas de las ideas esto también es importante para ejercer el pensamiento crítico y esto hay que explicitarlo con los estudiantes cuando discutimos si los organismos si los cultivos transgénicos son seguros o no no estamos discutiendo acerca de si vos él o ella es inteligente es tonto es bueno es malo estamos discutiendo ideas y es importante que yo vos él ella podamos comprender esto podamos preguntarnos la parte metacognitiva podemos preguntarnos por qué tenemos las posturas que tenemos sobre estos temas en qué nos basamos de dónde vienen estas creencias que tenemos cuáles son sus orígenes será que estamos considerando todos los datos y las evidencias relevantes para tomar esta postura o será por ejemplo que ya tomamos postura porque pertenecemos a un grupo social en el cual eso es lo que está bien visto por ejemplo si yo pertenezco a un grupo ecologista por ejemplo es muy probable que mi postura esté sesgada en contra del uso de la biotecnología si yo pertenezco a una familia de científicos es probable que mi postura esté sesgada en sentido contrario ¿soy consciente de esos sesgos? bueno tenemos que ser conscientes y esto hay que hacerlo en el aula con preguntas de este estilo en el momento inicial de la secuencia didáctica sacamos al alumno lo que creíamos sobre el tema bueno pensemos por qué creemos lo que creemos después de haber visto ciertas teorías científicas ¿qué pasa con eso que creíamos? donde hay conflicto donde lo que creíamos choca con lo que la teoría científica nos dice ¿qué hacemos? ¿vamos a cambiar de idea? sí no ¿por qué? todo esto es reflexión metacognitiva y acá el docente puede y debe introducir ideas como la que mencioné hace un rato sobre el sesgo de confirmación ¿saben chicos y chicas que hay investigaciones que muestran que todos ustedes yo todos tendemos a ignorar la información que contradice nuestros prejuicios ¿sabían eso? es bueno saberlo porque cuando lo sé puedo estar mucho más atento o atenta a qué ideas tengo acerca de cierto tema reflexión metacognitiva para cerrar la comprensión de este mundo complejo requiere el pensamiento crítico el aprendizaje de las ciencias naturales en general y de la biología en particular es una condición necesaria pero no suficiente para ese pensamiento crítico no puedo pensar críticamente hoy en día sino tengo ciertos conocimientos científicos para fomentar esto desde las aulas hay que atender al menos a cuatro cuestiones hay que abordar los casos relevantes hay que fomentar la reflexión compleja acerca de qué es la ciencia y cómo funciona hay que adoptar una perspectiva teórica plural explicitando y tomando conciencia de que ninguna teoría per se puede dar cuenta cabalmente de un fenómeno real y hay que fomentar la reflexión metacognitiva el conocimiento y el control consciente acerca de cómo pensamos y creo que nos debemos un debate acerca de algunas corrientes de pensamiento o filosofías autodenominadas críticas que se deslizan muchas veces hacia el relativismo que a mi juicio termina favoreciendo la posverdad bueno esto es lo que quería compartir con ustedes les agradezco mucho la atención dejo de compartir la pantalla de la presentación al principio de la presentación y vuelvo a la primera diapositiva está mi correo electrónico que queda a disposición de todos y todas para quienes quieran consultarme sobre bibliografía para profundizar o para lo que fuere ahí está mi correo electrónico y quedo ahora a disposición de los y las organizadoras del evento para para las preguntas que podamos responder gracias muchas gracias don Leonardo por esta amplia exposición y creo que bastante enriquecedora para para todas las personas que estamos participando nos nos dicen como en términos de educación pues el uso de tecnologías digitales quizás ha ido ayudando un poco en algunos casos en otros tal vez perjudica verdad el desarrollo de ese pensamiento crítico permite estudios de casos conocimiento de diferentes opiniones este como como considera usted que las tecnologías han ido ayudando o perjudicando este desarrollo bueno yo creo que en este momento de la historia no está claro cuál es el efecto neto que las tecnologías digitales están teniendo sobre nuestro pensamiento en general y sobre pensamiento crítico en particular no es difícil identificar efectos positivos y negativos por ejemplo está claro que hoy en día gracias a las tecnologías digitales la información está fácilmente disponible para todo el mundo esto no era así antes de internet por decirlo de algún modo eso sin duda es un factor positivo pero también está clarísimo y hay investigación que lo muestra que por ejemplo que las redes sociales facilitan la difusión de información falsa y que tienen otros efectos negativos sobre el pensamiento crítico como por ejemplo polarizar las discusiones en exceso existe lo que se llama el pensamiento tribal que es la tendencia que tiene uno a adoptar a adoptar acríticamente las creencias del grupo social de pertenencia la tribu sea cual fuere nosotros los científicos nosotros los varones nosotros las mujeres nosotros los heterosexuales nosotros los de clase media nosotros etcétera sea cual sea sea cual fuere la tribu bueno entonces la respuesta es que no lo sé hay efectos positivos hay efectos negativos y creo que no estamos en condiciones de decir si el efecto neto es positivo o negativo a mí intuitivamente me resulta difícil evitar cierto pesimismo es muy impresionante el modo en el cual los medios digitales facilitan la confusión y la difusión de mala información y lo que acabo de decir la polarización exacerbada de las posturas el tono que los debates adquieren en las redes sociales hace que todo el mundo se atrinchere en su postura y se extremen las posiciones y eso no ayuda al pensamiento crítico entonces la respuesta es que como esto es históricamente reciente no está muy claro que hay efectos positivos y que hay efectos negativos y que solo las investigaciones en los próximos años nos permitirán eventualmente decir si si el efecto neto es más bien positivo o negativo pero si es importante que los y las docentes sepamos cuáles son los efectos positivos y negativos de las redes para ayudar a nuestros estudiantes a poder lidiar con eso por ejemplo esto que acabo de decir discutamos con nuestros estudiantes el hecho que está documentado y que está estudiado de que las redes sociales tienden a polarizarnos en nuestras posturas de un modo exagerado y artificial porque eso nos pasa sin que seamos conscientes de que nos pasa entonces eso sí podemos hacer como docentes ayudar a los y las estudiantes a tomar conciencia de el efecto que las redes sociales tienen en el debate en la discusión y en el pensamiento muchas gracias nos preguntan también dentro del proceso educativo la evaluación a veces a veces se avanza mucho teóricamente en que se está siguiendo un modelo pero la evaluación como que se queda rezagada en una evaluación como más tradicional y más de exámenes y más memorística ¿verdad? ¿cómo cómo se puede trabajar la evaluación si uno quiere desarrollar pensamiento crítico? o sea ¿cómo cómo evaluar un pensamiento crítico? Bueno esa pregunta es interesante porque si yo dijera que soy un profesor de biología que fomenta el pensamiento crítico y luego mis estudiantes la aprobación de mi curso depende de que mis estudiantes puedan o no memorizar ciertas definiciones en un examen escrito eso es autocontradictorio eso es la negación del pensamiento crítico para enseñar de modo tal de favorecer el pensamiento crítico hay que hay que abordar la evaluación de un modo este de un modo que no es el tradicional en primer lugar tenemos que entender que no es lo mismo evaluar que calificar no sé cómo será en los países a los cuales pertenecen cada uno cada una de ustedes pero en Argentina en el sistema formal siempre hay que terminar poniéndole una nota numérica o no numérica pero hay que ponerle una nota a alguien para que apruebe un curso eso es un requisito del sistema pero eso tiene poco y nada que ver con la evaluación bien entendida la evaluación debería entenderse como un proceso conjunto que hace el docente y los estudiantes para monitorear el proceso de aprendizaje esa es la evaluación bien entendida y esto implica por ejemplo ponerse de acuerdo con los estudiantes cuáles son los objetivos de aprendizaje y hacer cosas durante todo el proceso no solo al final una vez que avanzaron las clases sobre un tema nos detenemos y nos preguntamos a ver dónde estábamos parados hace tres clases dónde estamos ahora vamos bien o vamos mal de acuerdo con los objetivos que teníamos y luego nos ponemos de acuerdo con los estudiantes acerca de cómo eso se va a traducir en una nota que el sistema nos reclama lo importante es que los criterios de evaluación sean explícitos los estudiantes tienen que saber cómo y por qué se les va a poner la nota que se les va a poner y los estudiantes tienen que saber que la evaluación no consiste en poner una nota poner una nota es un requisito formal del sistema la evaluación consiste en estar todo el tiempo vigilando conscientemente el proceso para saber si vamos bien si vamos mal qué tenemos que corregir esa es la evaluación bien entendida y aparte hay que poner una nota porque hay que calificar porque el sistema lo reclama bueno se trata de explicitar y de acordar estas cuestiones con los estudiantes y la evaluación bien entendida tal como la acabo de comentar está muy estrechamente ligada a la metacognición ningún estudiante puede aprender si no sabe qué está haciendo para qué lo está haciendo qué se espera de él o de ella entonces vieron a ese estudiante que le va mal en un examen y dice yo creí que sabía y me fue mal bueno ahí hay un problema ahí hay un problema evidentemente no sabía qué se esperaba de él o de ella entonces ahí no estaban claros los criterios de evaluación o el estudiante tenía poca conciencia acerca de su conocimiento por eso es clave la metacognición también para la evaluación algunos nos dicen a veces es muy usual o es un riesgo abordar por ejemplo casos relevantes en el aula y que el profesor termine de alguna forma imponiendo su criterio se escucha a veces a los estudiantes decir yo pienso otra cosa pero sé que tengo que contestar esto y esto porque es lo que piensa el profesor y así me va a dar los puntos o sea cómo podemos aparte de lo de ser muy conscientes de nuestro sesgo de nuestro prejuicio o sea qué otras cosas o de qué forma podemos como personas docentes tener cuidado de abordar casos relevantes sin intentar imponer nuestro criterio que de una u otra forma siempre creemos que nuestro criterio es el que está bañado de pensamiento crítico y correcto cómo lograrlo con los estudiantes que sea un abordaje correcto bien buena pregunta yo creo que es importante primero este es un problema real que me plantean en esa pregunta pero no es a mi juicio no es motivo para no abordar los casos relevantes porque si no abordamos los casos relevantes los y las estudiantes entonces se van a enfrentar con ese tema en las redes sociales y ahí ahí no van a tener mucha ayuda para pensamiento crítico entonces tenemos que tenemos que meternos en el barro sea como fuere bien cuando un tema es polémico lo peor lo peor que puede hacer un docente creo yo es pretender ser neutral yo como docente no oculto mi postura sobre cierto tema ahora ahí es donde es importante que él o la docente introduzca algunos conceptos que van a ayudar a los estudiantes a pensar sobre esto vuelvo al ejemplo de los transgénicos tenemos que distinguir las cuestiones fácticas de las cuestiones de valor valorativas por ejemplo y dentro de las cuestiones fácticas tenemos que distinguir las cuestiones sobre las cuales hay consenso de las cuestiones sobre las cuales no hay consenso vuelvo al tema de los transgénicos yo podría mostrarle a los y las estudiantes que hay evidencias científicas contundentes que muestran que no hay ningún peligro en consumir alimentos fabricados a partir de organismos transgénicos esa es una cuestión fáctica no depende de mis preferencias mis valores esa es una cuestión fáctica y es una cuestión fáctica sobre la cual hay consenso ahora ahora hay otras cuestiones que son de otra índole por ejemplo porque implican valores por ejemplo si hay evidencias que muestran que la introducción de cultivos transgénicos aumentó el rendimiento general a nivel país pero que arruinó económicamente a pequeños productores bueno ahí no hay ninguna teoría que me diga si está bien o está mal usar los cultivos transgénicos a pesar de esos efectos ahí depende de cómo valoro yo desde el punto de vista ético y político e ideológico esos efectos entonces hay que distinguir estas cosas para no enredarnos en este asunto y a la hora de evaluar lo peor que yo podría hacer es preguntarle a un estudiante si está a favor o en contra del uso de cultivos transgénicos y aprobarlo o desaprobarlo en base a eso entonces qué podría yo hacer en una evaluación sobre este tema si lo que quiero ver es si han aprendido o no los modelos científicos pertinentes bueno por ejemplo podría decirle hay personas que creen que si como soja transgénica mis genes van a cambiar ¿qué opinás de esta idea? esta idea de que al comer algo transgénico se van a alterar mis genes está mal desde el punto de vista de la biología básica no depende de opiniones ¿se entiende? entonces hay que detenerse a pensar ¿yo qué voy a evaluar? ¿voy a evaluar si el estudiante es capaz de aplicar los modelos de la biología que enseñé a este fenómeno o voy a evaluar su postura sobre este debate? bueno no puedo evaluar su postura sobre este debate entonces ningún estudiante debería reprobar porque no está del mismo bando que el docente en ese debate eso es absolutamente inmoral les diría entonces sintetizando si yo como docente tengo una postura sobre el debate no tengo que ocultarla tengo que explicitarla porque pretender ser neutral es una mala enseñanza yo tengo mis ideas sobre el tema las explícito pero te muestro que otros tienen otras ideas sobre el tema y te muestro que hay debate porque hay cosas que o dependen de valores e ideologías en cuyo caso la ciencia no me va a dar la respuesta o que hay debate porque hay cuestiones fácticas pero que no están respondidas todavía por la ciencia entonces no sabemos cómo es el asunto entonces hay posturas diversas esa es la cuestión ver esa complejidad ver esa complejidad de los fenómenos y explicitar las posturas y a la hora de evaluar bueno de tenerse a pensar otra vez en qué consiste la evaluación un docente que no aprueba a un estudiante porque no opina lo mismo que él o que ella debe ser expulsado del sistema educativo inmediatamente muchas gracias nos preguntan tal vez un poquito en la misma línea son útiles digamos los cuestionarios de preguntas abiertas donde tengan que justificar su opinión como herramientas tal vez que las personas ahorita están como proponiendo como para tal vez ubicarse en qué recursos podrían utilizar entendemos que sí los debates abiertos oralmente pero preguntas abiertas tipo cuestionarios qué otras cosas podrían servir bueno depende del objetivo cuando uno se pregunta acerca de la conveniencia o no de una estrategia o de una herramienta didáctica siempre la respuesta va a ser depende de qué es lo que uno se propone como docente si lo que uno se propone es facilitar la explicitación de las ideas de los y las estudiantes entonces bueno ok ahí sí cuestionarios de respuestas abiertas por supuesto que son útiles pero si lo que queremos es eso si lo que queremos es facilitar la explicitación de las ideas de los y las estudiantes una idea clave es diversificar los formatos no siempre el cuestionario diversificar los formatos y preguntar de modos indirectos estos son dos criterios que son útiles e interesantes si el tema son los transgénicos en vez de preguntarte ¿estás a favor o en contra del transgénico? yo te puedo preguntar como ejemplifique hace un rato bueno si tuvieras que elegir un restaurante que usa insumos de organismos transgénicos y otros que no ¿cuál elegirías y por qué? esos modos indirectos de preguntar son más eficaces porque el estudiante no se siente evaluado si yo hago una pregunta directa con términos científicos el estudiante enseguida o la estudiante cree que hay una respuesta correcta y entonces en vez de en vez de decir lo que piensa va a estar intentando inferir cuál es la respuesta correcta o sea ¿qué debería responder? y ese es un problema en cambio si yo le hago una pregunta en otros términos y más indirecta como la que acabo de inventar del restaurante es más posible que diga no yo me iría a comer a tal restaurante y por qué a ese y no al otro y entonces ahí sin darse cuenta salen las ideas a la luz y diversificar los formatos ¿no? o sea no solo cuestionario por ejemplo no sé este qué sé yo este hagan un dibujo de un campo en el cual por ejemplo le pueden pedir a los estudiantes agarren un afiche y dibujen un campo una cartulina y dibujen un campo de cultivo de organismos transgénicos y en otra cartulina dibujen un campo de cultivos no transgénicos haga un dibujo entonces este por ahí en el dibujo vemos que dibujan unos en el campo de los transgénicos dibujan alguna planta de aspecto monstruoso y eso ya empieza a dar cuenta de las ideas que tienen acerca de los organismos transgénicos y a partir de ese dibujo uno puede decir ¿por qué lo dibujaste así y acá lo dibujaste asá? entonces preguntas indirectas no en formato evaluación ¿no? ¿qué es un organismo transgénico? eso no sirve para nada ¿qué crees vos? ¿qué opinás? ¿qué te parece? ¿qué restaurante elegirías y por qué? ¿cómo dibujarías un campo de este estilo? entonces multiplicar los formatos de expresión y preguntar de modos indirectos ¿sí? esas son dos son como dos dos claves para facilitar la explicitación de las ideas de los y las estudiantes claro que yo entenderíamos también que eso está un poco ligado a la diferencia que usted nos mencionaba antes entre la evaluación propiamente del proceso y la nota porque en ocasiones las personas docentes dicen bueno pero es que si yo en un examen o en algo les pregunto ¿qué escogerías o qué opina? ya no se lo puedo poner incorrecto no le puedo bajar puntos porque de y es su opinión y se la tengo que poner correcta porque la opinión es la opinión entonces quizás está un poco ligado a esa separación entre evaluación y el puntaje que tal vez es más secundario y más requisito bueno a ver está bien la pregunta en una en una instancia de evaluación la evaluación debería ser algo continua aclarado esto en una instancia específica de evaluación de la cual se va a derivar la calificación la nota yo no puedo preguntarle qué opinas sobre tal tema la pregunta tiene que ser otra o en todo caso o en todo caso qué opinas sobre tal tema y explica por qué opinas lo que opinas recurriendo a tal o cual modelo científico que hemos estudiado entonces ahí dependerá de cómo utiliza el modelo científico pero entonces lo que voy a calificar no es si opina A o B sino si al intentar sostener su opinión muestra que conoce el modelo científico eso es lo que voy a evaluar y calificar no si opina A o B ¿se entiende lo que digo? es algo sutil pero hay que distinguirlo yo vuelvo a este ejemplo yo en una instancia de evaluación que se va a convertir en una nota en una calificación que va a decidir la aprobación o no del curso no puedo preguntar ¿estás a favor o en contra de los transgénicos? porque eso es una cuestión opinable ¿está bien? ahora yo sí podría decirle por ejemplo decime si estás a favor o en contra y explica dos argumentos científicos en los cuales basás tu postura en base con los modelos científicos que vimos durante las clases anteriores entonces no estoy calificando si estás a favor o en contra entonces el estudiante puede decirme yo estoy a favor porque los transgénicos no se permiten aumentar el rendimiento y porque no sé porque los humanos tenemos derecho a usar las tecnologías para mejorar el rendimiento y los grandes y bla 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 lo que sea entonces lo que evalúo es cómo recurre al modelo científico no si opina A o si opina B ¿está bien? por supuesto hay temas en los cuales los modelos científicos no dejan margen a las dudas yo en una prueba no podría preguntar ¿crees que las vacunas producen autismo? eso sería tramposo porque un estudiante que respondiera que sí cree que las vacunas producen autismo es un estudiante que no ha comprendido el contenido científico del tema porque sobre ese tema hay consenso nada de lo que sabemos apoya la idea de que las vacunas producen autismo entonces en un caso como ese la pregunta no podría ser esa entonces hay que ver caso por caso hay que ver muy bien qué le estoy preguntando qué le estoy pidiendo ¿sí? y tiene que ser coherente con lo que se trabajó y con lo que se enseñó antes ¿no? entonces la evaluación es todo un asunto ¿no? pero esas son algunas cuestiones a tener en cuenta gracias tenemos creo que unas tres preguntas más pues quizás esto del desarrollo del pensamiento crítico por lo menos en educación últimamente se está abordando mucho se habla mucho de desarrollar el pensamiento crítico pero quizás como personas docentes en nuestra formación universitaria no fue un un pilar o un un eje que se desarrollara particularmente de forma especial digamos a estas alturas ¿cómo podemos como personas docentes trabajar eso? ¿cómo podemos regular nuestros propios procesos de pensamiento ser conscientes de nuestros sesgos ¿cómo podríamos a estas alturas ya en medio de nuestra labor reforzar todo eso? bueno a ver es muy importante la pregunta porque muchas de las cosas que se sugieren desde la investigación en didáctica de las ciencias como innovadoras digamos se chocan con el hecho de que los y las docentes han sido formados en otras tradiciones y zafarse de las tradiciones en las cuales uno o trascender las tradiciones de pensamiento en las cuales uno se ha formado es muy difícil ¿sí? no hay recetas mágicas acá nosotros somos docentes que no hemos sido formados para favorecer el pensamiento crítico me animo a hacer esta generalización habrá decepciones pido disculpas pero la generalización es válida pero llegados a este punto hemos tomado conciencia de la importancia de este tema lo primero que tenemos que hacer es formarnos a nosotros a nosotras mismas o sea yo no puedo ser un docente que fomenta el pensamiento crítico de mis estudiantes si yo no tengo desarrollado el pensamiento crítico yo no puedo como docente favorecer la metacognición de mis estudiantes si yo no soy capaz de reflexión metacognitiva entonces tenemos que formarnos a nosotros mismos ¿cómo? participando de charlas como estas participando de cursos leyendo por supuesto leyendo la investigación en didáctica que es mucha y buena al día de hoy yo sé que esto no quiero decirlo en modo imperativo porque no sé qué pasa en sus países pero en Argentina al menos los docentes tienen que tomar muchas horas de trabajo para lograr un sueldo que les permita vivir más o menos bien y eso les deja muy poco tiempo y energía para seguir formándose este es un mal dramático del sistema educativo al menos en Argentina entonces no lo digo como una exigencia pero acá no hay milagros o sea si nosotros no nos formamos no cambiamos entonces ¿cómo nos formamos? participando de cualquier instancia de formación posterior a la formación inicial y algo que a mí me parece clave que es dialogando con colegas esto me parece clave me parece muy difícil muy difícil cambiar nuestros modos de pensar y pensar formas innovadoras de enseñar en solitario esto me parece muy difícil lo ideal sería que lo ideal sería que las horas que se le pagan a los docentes incluyeran horas pagas para formación para planificación conjunta con los colegas y las colegas esto en Argentina es escaso sé que debería ser así y que no es así por lo tanto sé que todos y todas hacemos lo que podemos pero no hay milagros cómo pensar de otro modo cómo obrar de otro modo como docentes siendo que fuimos formados como ya sabemos bueno insistiendo en la formación continua y en diálogo con los colegas eso me parece clave muchas gracias verdad hemos bueno usted ha enfatizado varias veces no todas las opiniones son válidas no todas las opiniones son respetables hay que tener cuidado del relativismo cómo saber que sí que no hay casos que tal vez pueden ser muy claros como algunos que usted ponía ahora el de las vacunas por ejemplo y que causen autismo pero cómo tener cuidado de tener ese equilibrio entre no estoy cayendo en el relativismo ni tampoco aferrándome a una única creencia digamos bueno eso es todo un asunto en primer lugar hace falta trabajar explícitamente con los estudiantes lo que se llaman contenidos de naturaleza de la ciencia o sea los y las estudiantes tienen que saber qué es y cómo se hace la ciencia alejándonos de los mitos en un sentido o en otro primera cuestión segunda cuestión nadie ni yo ni vos ni ella ni él nadie puede estar en condiciones de evaluar las evidencias disponibles sobre todos los temas a duras penas sobre algún tema por la cantidad y la complejidad o sea yo acabo de afirmar por ejemplo que la idea de que las vacunas producen autismo no tiene ningún sentido ¿por qué afirmo esto? afirmo esto porque evalué de primera mano todas las evidencias de ningún modo yo ni siquiera puedo leer un paper técnico sobre inmunología porque no soy experto en el tema entonces ¿por qué me animo a afirmar esto? bueno porque creo que estoy bastante entrenado en identificar los consensos y las fuentes confiables de información entonces ¿cuáles son las fuentes confiables de información? publicaciones e instituciones que no están financiadas por partes interesadas en un debate que están vigiladas por pares mediante sistemas de evaluación esas fuentes de información me dicen por ejemplo me permiten saber sobre qué temas hay consensos y sobre qué temas hay auténticos debates entonces tenemos que identificar las fuentes confiables de información y usarlas para saber sobre qué temas hay consensos no es fácil de hacer eso pero no nos queda otra no nos queda otra y tenemos que hacerlo junto con nuestros y nuestras estudiantes pero no queda otra alguien podría decir pero eso es el principio de autoridad en definitiva yo creo que las vacunas no producen autismo porque lo dice fulanito bueno no lo sé tal vez sí sea una forma de principio de autoridad pero convengamos que una forma particular porque no es lo mismo decir lo creo porque lo dice Aristóteles que decir lo creo porque es lo que los medios de comunicación más confiables sobre cierta área científica expresan que es el consenso porque sé que a lo que expresan esos medios subyacen ciertos mecanismos de vigilancia entre pares que no son perfectos por supuesto que no lo son pero que son lo mejor que tenemos entonces la respuesta a eso es tenemos que identificar fuentes confiables de información identificar sobre qué hay consenso y sobre qué no para saber en dónde estamos parados el relativismo no suena bien porque suena democrático pero es un peligro y mucha yo digo en chiste a veces que muchos amigos relativistas dejaron de serlo con la pandemia cuando se cuando se encontraron con que bueno por qué por qué nos ustedes saben que hay gente negacionista que directamente niega que haya un virus bueno tenemos que respetar ese punto de vista no porque todo nos dice que si hay virus produciendo la pandemia entonces el relativismo es muy peligroso es muy peligroso ustedes saben es fácil recurrir al relativismo para para sostener justamente cualquier punto de vista entonces es peligroso el camino no es fácil pero creo que las claves pasan por ahí por lo que acabo de comentar muchas gracias ya casi prácticamente la última pregunta bueno aquí tenemos personas que precisamente donde vieron el tema de pensamiento crítico quisieron profundizar un poco cuál sería el siguiente paso usted nos decía pues inscribirse en charlas como esta si nos pudiera recomendar decían algunos algún libro digamos que no sea muy técnico uno o dos libros que nos dé alguna idea de por dónde empezar por lo menos a saborear un poquito más profundamente este tema bueno más que libro creo que si me pidieran recomendación les recomendaría un par de artículos y creo que claro como dice alguien en el chat autores este y creo que el modo más efectivo de hacerlo ese sería vía mail puedo hacer una selección de artículos y por ahí a través a través tuyo Marcelo hacerse llegar a la gente porque no hay que yo sepa un libro que yo me anime a recomendar que esté en castellano que sea accesible no pero artículos sí incluso perdón la autorreferencia alguno propio donde desarrollamos un poco esta propuesta pero artículos sí podemos hacer una selección de artículos entendibles que podría darles pistas para empezar a pensar este asunto entonces ustedes tienen mi mail y además si no no sé Marcelo si ustedes han coleccionado los mails de los participantes entonces por ahí a través tuyo podríamos hacer leer una selección de textos si no me escriben directamente perfecto igual me pareció que en la presentación hay algunas referencias también ¿verdad? en cada diapositiva en la presentación hay algunas referencias efectivamente efectivamente también la presentación está a disposición de todo el mundo yo se las paso después en pdf a Marcelo y bueno por mail o como sea lo pueden pedir pero creo que lo más serio sería eso que yo les pase la presentación y una selección de artículos porque justamente como no es un tema que uno pueda decir es un tema que el tema del pensamiento crítico y cómo fomentarlo no es un tema que hace no es un tema sobre el cual justamente haya un fuerte consenso acerca de qué es y cómo fomentarlo por eso yo explicité que lo que estoy ofreciendo es mi perspectiva entonces no es como si ustedes me dijeran un libro sobre evolución bueno sí ya hay temas sobre los cuales hay un consenso y acá este libro está acá depende porque el pensamiento crítico ha sido trabajado desde la filosofía luego desde la psicología luego desde las ciencias de la educación entonces hay infinidad de enfoques hay infinidad de enfoques cada uno de los cuales enfatiza uno u otro aspecto nosotros intentamos una síntesis que sea útil para las aulas de ciencias entonces bueno ahí podemos compartir bibliografía muchas gracias don Leonardo ya prácticamente por cuestión de tiempo estamos finalizando la actividad por supuesto agradecerle su participación desde Argentina verdad el don Leonardo ya está con algunas horas adelantadas a nosotros y aún así nos está colaborando en esta actividad don Leonardo muchas gracias le damos la palabra también para que pueda despedirse gracias a vos Marcelo y a a Magalí que está ayudándonos también y a todas las personas del Colipro por la invitación siempre como dije cuando empecé es un gusto participar de estas instancias de pensamiento colectivo y espero que haya sido útil y de interés para ustedes y seguramente lo ha sido para mí también porque justamente cuando decía hace un rato que no podemos pensar en solitario como cambiar las formas de enseñar bueno para nosotros los que trabajamos en investigación didáctica y demás y que somos docentes todos estos espacios de encuentro son también muy enriquecedores así que agradezco muchísimo la invitación Marcelo quedo a disposición de todos ustedes vía mail para seguir colaborando en lo que podamos y espero que algún día nos encontremos en persona eso sería lo ideal agradecemos a don Leonardo González Gali que muy amablemente nos ha colaborado totalmente a honor en esta participación en este webinario que esperamos haya sido de su total agrado les recordamos también verdad que colipro tiene este nuevo servicio de biblioteca digital el libro es colipro que usted puede acceder a colecciones de libros digitales sobre educación autocuidado salud física y emocional iniciando sesión en la dirección que aparece en pantalla vamos a dejar ahí un momento el banner por si usted quiere con su teléfono pues tomarle alguna foto o alguna captura de pantalla para que pueda tener también acceso a este servicio les recordamos las personas que han estado preguntando por la presentación o incluso ahora que don Leonardo nos ha hablado de algunos artículos que el día de mañana ustedes estarán recibiendo en su correo electrónico un enlace para que nos colaboren con la evaluación y la retroalimentación de esta actividad les pedimos por favor que nos colaboren para así poder siempre buscar la forma de mejorar y ofrecer actividades que sean más de acuerdo a sus necesidades las personas el enlace de la evaluación pues estará enviándose mañana miércoles estará abierto prácticamente digamos hasta el fin de semana y ya el día lunes estaremos recopilando los correos electrónicos de las personas que han completado la evaluación y a estas personas esas las que estaríamos enviándoles la presentación en pdf y cualquier otro material que don Leonardo nos facilite entonces recordarles la importancia no es que tienen que contestar la mañana mismo va a estar abierta dos o tres días el enlace con la evaluación pero sí para poder enviar el material ya al día lunes tendríamos que cerrar y estaríamos pues enviando la información probablemente en el transcurso de la próxima semana agradecemos entonces su participación agradecemos a Magali que nos ha estado también colaborando en la interpretación en Lesco Bernal en la parte técnica y Marcelo Prieto Murillo quien le saluda que ha estado acompañando también en el webinario muchas gracias don Leonardo nuevamente muchas gracias a las personas colegiadas y les invitamos a seguir atentos a las redes al boletín para que por favor sigan participando de estos tipos de espacios y de actividades que seguimos ofreciendo desde Colipro muchas gracias y feliz noche Música 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 CC por Antarctica Films Argentina